Este es un 1208 Ford Mustang. Este coche tiene una transmisión manual y un motor V6 de 4.0 litros. Las características incluyen aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina, un sistema antirrobo Secure Lock, y este vehículo tiene menos de 67,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo. ¡Gracias!